Bienvenidos al Paraíso Informativo, donde hoy hablaremos de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y un pionero en el terreno del béisbol. Cuando José Canseco llegó a grandes ligas en la década de los 80, inmediatamente cambió el juego, en más de una forma. Ningún jugador antes de él tuvo su combinación de velocidad y poder, lo que le permitió convertirse en el primer pelotero en la historia en pegar 40 honrones y robarse 40 bases en una temporada. Ganó Novato del Año, MVP y dos anillos de serie mundial, el primero con Oakland en el 89 y el segundo con los Yankees en el 2000. Pero el éxito de José no siempre estuvo garantizado, en su libro él detalla cómo siempre fue un jugador regular en las ligas menores y que nada de lo que lograba en el terreno sobresalía, y que la desafortunada muerte de su madre le hizo prometerle que él se convertiría en el mejor atleta del mundo. Después del entierro, José volvió a integrarse al equipo. Durante una práctica José fue puesto en primera base y los pitchers se tenían que girar y lanzar tratando de cazar al corredor. José era el corredor y el primera base era Rob Nelson, la selección de Oakland en el primer round del 83. Cuando el pitcher se giró y lanzó, el primera base atrapó la bola y golpeó a Canseco con la misma en el codo, causándole una inflamación instantánea. José le pregunta a Nelson por qué hizo esto y los coaches le dijeron a José que no se atreva a hablarle de esa manera a la primera selección del equipo, y luego vino la humillación. Estas fueron las palabras de Canseco. José describe cómo por los siguientes dos días, solo por tratar de defenderse le asignaron la tarea de ser el recogebate del equipo, y esto le dio oportunidad a los demás de burlarse de él y le decían, wow José deberías considerar tener una carrera de recogebates en vez de pelotero. José describe los hechos en su libro y detalla cómo en ese mismo instante iba a renunciar al béisbol por completo e irse a casa a pesar de la promesa que le hizo a su madre. Pero lo convenció uno de los coaches que no lo humilló y le aseguró que estos tiempos difíciles no iban a durar mucho. José tuvo una histórica carrera de 17 temporadas en grandes ligas. Hay que destacar que durante su tiempo en grandes ligas, José fue conocido como el químico, por sus sofisticadas mezclas de varios esteroides que lo mantenían jugando al 100% el año completo. En este vídeo mencioné varias veces el libro que escribió y en este libro José menciona a todos los peloteros a los que él inyectó con esteroides. Nombres de grandes figuras del deporte como Mark McGuire, Iván Rodríguez, Juan González y Rafael Palmeiro. Gracias por sintonizar esta edición de Paraíso Informativo. No olvides darnos like y suscribirte al canal. Si tienes algún tema en mente que te gustaría que cubra, déjame saber en los comentarios. Hasta la próxima.